Buenos días, Pepo Clowns. Vamos a ver hoy el Revenant. Cómo funciona el Revenant y cómo diferenciarlo. Bueno, pues la característica principal es en caza, ¿vale? El Revenant en caza es el fantasma más rápido si te está viendo y el más lento si no tiene ningún objetivo. Si no está viendo a nadie, es el más lento de todos. Pero en cuanto te ve, mete un turbo y se te pone en la cara. O sea, corre muchísimo. Entonces, la clave para verlo, para diferenciar al Revenant, son los pasos. Ya sea viéndole o no viéndole. Si tú estás escondido en un armario, vas a escuchar sus pasos que son muy lentos, muy pausados en el tiempo, digamos. Da un pasito, pasa un ratito y da otro. Hace tun, 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 así. Y si te está viendo, le ves que corre, va muy rápido. El Revenant caza por debajo del 50% de cordura. Y no tiene ninguna característica aparte de esa. O sea, durante la partida no vas a ver nada. No va a tocar puertas en exceso, no va a tocar ningún objeto, no se va a manifestar más ni menos. Solamente se puede ver en caza. Así que vamos a ver cómo funciona en caza el Revenant. Cuando no te está viendo y cómo se escucha y cuándo te ve. Vamos. Vale, vamos a provocar su caza. Escondite. Vamos a provocar la caza y vamos a ver la diferencia de lo que hemos explicado antes. De cuando no te ve a cuando te está viendo. Ahora mismo se escuchan los pasos. Nos va a provocar la caza y se pone a correr como un enfermo. Usamos incienso y va lento. Muy lento. Mira, no se ha visto. Frena porque nos ha perdido la vista. Y ahí viene. Exactamente. Corre un montón. Bueno, pues eso ha sido el Revenant. Habéis visto que cuando te ve va rapidísimo, pero a la mínima que le quiebras por un pasillo y pierde visión tuya, ya no corre. Va muy lento. Entonces se le puede torear, como hemos visto ahí. Así que nada más. Espero que os haya servido. Si tenéis algún comentario lo podéis dejar por aquí abajo. Y recordad que estamos todas las noches en Twitch a las 9 de la noche España. Y nada más. Un besito muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Adiós.